En estos laboratorios se ha diseñado un chifo tónico pionero a nivel mundial. Es reconfigurable y es capaz de proporcionar múltiples funcionalidades empleando una única arquitectura. Lo han conseguido investigadores del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la UPV y de la Universidad de Southampton. Su avance resulta especialmente relevante para las comunicaciones móviles, entre otros muchos campos. La forma en la que conseguimos que el circuito sea reconfigurable es dividiendo y partiendo los circuitos convencionales en unidades muy pequeñitas. Entonces, con estos componentes básicos vamos reconfigurando la señal y guiándola a través de estos elementos de forma que somos capaces de sintetizar o emular los circuitos fotónicos de procesado de señales convencionales. Entre otras ventajas, el diseño propuesto por los investigadores permitiría abaratar significativamente los costes de fabricación de los chips. El hecho de ser capaz de producir un dispositivo que, una vez optimizado y diseñado, se pueda utilizar para múltiples aplicaciones, reduce ese precio final permitiendo aplicaciones que se puedan emplear a gran escala. Otras aplicaciones posibles de estos chips serían los sistemas de vigilancia y aviónica, las comunicaciones y computación cuántica o el coche sin conductor. Dentro de las aplicaciones de un chip reconfigurable como este, sería cualquier segmento donde se junten las comunicaciones ópticas y las comunicaciones inalámbricas. En el caso de lo que comentabas de vehículos autotripulados, es necesario manejar una gran cantidad de señales, normalmente de sensores ópticos, y luego traducirlas a señales electrónicas o de radiofrecuencia, y se tiene que realizar este procesado muy rápidamente. Entonces, la gran actuación de la fotónica aquí consiste en eso, en ser capaz de procesar muchas señales que vienen normalmente del dominio óptico al dominio de la radiofrecuencia de una manera muy rápida. Este trabajo ha sido publicado en la revista Nature Communications. Gracias.